A despertarme sin tus besos y aceptarte junto a mi ya no te tengo Aprenderé a no sufrir cuando un amigo te mencioné A soportar los latifazos de la noche cuando el deseo se me junte con tu nombre Y te trate de llamar Aprenderé a convivir con los recuerdos sin que duela A convencerme de que no vale la pena Amar a alguien con pasión que no te quiera Y a pensarte sin llorar A despertarme sin tus besos y aceptarte junto a mi ya no te tengo Aprenderé a olvidarte Arrancarte de mi pecho, de mi piel y el corazón Aprenderé a negarme a mi mismo que te quiero como no he querido yo Aprenderé a sacar todo este amor de mis venas Aprenderé cuando te encuentre a controlar mis emociones A no escribir ni dedicarte más canciones A comportarme como si yo fuera el hombre al que no le duele ya A despertarme sin tus besos y aceptarte junto a mi ya no te tengo Aprenderé a olvidarte A olvidarte, arrancarte de mi pecho, de mi piel y el corazón Aprenderé a negarme a mi mismo que te quiero como no he querido yo Aprenderé a sacar todo este amor de mis venas Aprenderé a sacar todo este amor de mis venas A despertarme sin tus besos y aceptarte junto a mi ya no te tengo Aprenderé a olvidarte, arrancarte de mi pecho, de mi piel y el corazón Aprenderé a negarme a mi mismo que te quiero como no he querido yo Aprenderé a sacar todo este amor de mis venas Aprenderé a sacar todo este amor de mis venas A despertarme sin tus besos y aceptarte junto a mi ya no te tengo Aprenderé a sacar todo este amor de mis venas Aprenderé a sacar todo este amor de mis venas Aprenderé a sacar todo este amor de mis venas Aprenderé a sacar todo este amor de mis venas